Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebón y detendió mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando fue ciego su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no te lié con ninguno. Y desde aquí mi padre que estoy más bravo que un león, no vayas a sacar mi espada y me traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar. Lo que le encargo a mi padre que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobre dorado, con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. El caballo colorado que hace un año que nació, ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo y se los dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone. Música Bajaron alto los vientos que nunca lo habían bajado, Pero ahora sí, abajo, revuelto con el ganado Ya con esta me despido, con la estrella del oriente Esto le puede pasar a un hijo de su bebé A continuación tenemos a Chucky Chucky, 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 música DJ Chucky a la hora